La plataforma Contraloría en Datos generará información estadística sobre las áreas de Guadalajara más denunciadas por los ciudadanos y que ellos den seguimiento a sus reportes. Para generar una respuesta al ciudadano en siete días y en esos siete días se le informa si procedió o no procedió la denuncia para que pueda transitar al área de investigación. En la plataforma se podrá consultar los servidores públicos que están sancionados. Si le piden dinero por realizar o agilizarle un trámite, perfectamente lo puede denunciar ante la Contraloría. Si le piden más requisitos de los que el reglamento de Guadalajara pide para, por ejemplo, tramitar una licencia municipal o para otorgar algún tipo de permiso y se le está pidiendo más requisitos de los que contemplan los reglamentos. Incluso se puede denunciar la mala atención de un servidor público. El maltrato también es una causal de responsabilidad administrativa. Si existen diferentes negocios, obras que los ciudadanos se enteren que están sin permiso, sin licencia municipal, que no están regularizados, también pueden ser denunciados. En lo que va del año se contabilizan 147 denuncias ciudadanas en contra de servidores públicos de Guadalajara, principalmente de áreas como inspección y vigilancia y servicios públicos municipales. Con imágenes de Carlos García Mayra Carrillo, Jalisco TV Noticias.